Y nosotros en Zero X3 siempre nos encargamos de darle las mejores recomendadas a todos ustedes y por supuesto para que siempre se vean hermosas y el recomendado ahorita es para que compren los accesorios y precisamente miren toda la colección de nuevos accesorios que tiene María Camila Andrade, la encuentran en Instagram como arroba mariacamilaandrade y su número de celular es 301-339-8701 para que todos ustedes se antojen de todos sus accesorios como los que tienen allí, como los que tengo el día de hoy, esos aretes que quedan bien para cualquier ocasión, bien para cualquier evento, bien para de pronto conocer al artista soñado, ¿no, Najee? Obviamente, obviamente, yo creo que, bueno, a nosotras nos encanta vernos bien a la moda, están preciosísimos y ustedes también los pueden tener, ya saben, con María Camila Andrade.